Corre sin tu cantar El amor es la fuerza más duplique Corre sin tu cantar pero no llores El amor es la fuerza más duplique Basta ya, borreoncito, que tus trigos me convuelven Basta ya, solita, que tus llantos me tristecen Basta ya, borreoncito, que tus trigos me convuelven Basta ya, solita, que tus llantos me tristecen Basta ya, borreoncito, borreoncito Canta pero no llores Mira que soy solita en esta vida Para que sufrir, para que yo era chiquita Mejor, tomemos, bailemos Los paisajes verdes son los testigos Del dolor que te marca en la vida Los paisajes verdes son los testigos Del dolor que te marca en la vida Yo también, borreoncito, sufro y lloro sin consuelo Porque soy igualito, solitaria yo Vista, borreoncito, yo también con los cintos me lloro sin consuelo Porque soy igualito, solitaria yo Vista, borreoncito, ay, ay, ay Sin llorar no más ¿Dónde están los hijos de Acomayo? ¿Cómo tocan la verde? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esa huentecita! ¡Esa huentecita! ¡Vamos, lloncito, Montalvo! ¡Toma, tonta, toma, tonta! ¡Vuelve, no lo pasa! ¡Eso, la imperia, la edición! ¡Eso, la llanto! Hasta los buquiales de ricos Suelen brotar al mente muy tristes No llores más tu rioncito En el amor hay que ser fuerte Hasta los buquiales de ricos Suelen brotar al mente muy tristes No llores más tu rioncito En el amor hay que ser fuerte ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa huentecita! No tengo a nadie en el mundo Desde que te fuiste mi dueño La melancolía me maltrata Y yo quiero tus manos femeniles Que estrechen las vías tan frías Cuando ya mi vida se acabe Quiero que tus labios de fuego Abreguen las vías que llame Cuando ya mi vida se acabe ¡Vamos! Así es el destino Tú por tu camino ¡Perdón! Yo por el mío Yo por el mío Acaso mi voz se escucha En tus dulces sueños Mi dueño Clamando que vuelvas contigo Tengo un apresentimiento Yo por el mío que me martiriza Que me martiriza mi dueño Que es el final de mi existencia ¡Cómo dice! Yo quiero tus manos femeniles Que estrechen las vías tan frías Cuando ya mi vida se acabe ¡Vamos! Quiero que tus labios de fuego Abreguen las vías de hielo Cuando ya mi vida se acabe ¡Vamos! 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 Quiero tus ojos fríos hacia mí Cuando ya las vías no puedan mirarte Un par de lágrimas de tristeza Rigue en tus mejillas Cuando todo acabe ¡Vamos! 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 Quiero tus ojos fríos hacia mí Cuando ya las vías no puedan mirarte ¡Ahí! Y un par de lágrimas de tristeza Rigue en tus mejillas Cuando todo acabe ¡Vamos! 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 ¡Así! 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 ¡Y así nos vamos! Por el centro del Perú Sobra Huancayo ¡Huancamerica! ¡Eso! ¡Cauca! ¡Termalamente! ¡Arriba el rapadito! ¡Lueva el abrazo! ¡Eso sí! ¡Rico! ¡Zapatea! ¡Así! ¡Rico! ¡La gente maravillosa! ¡De Quillabamba! ¿Dónde está Quillabamba? ¡Arriba! ¡Eso! ¡Una fuertecita en las mujeres! ¡Otra fuertecita en el hogar! ¡Volví! 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 ¡Cazadores! ¡Y siempre con las calidades! ¡Bella es el récord! ¡Peto Quiste! ¡Al paso a producciones! ¡Siembra arriba! ¡Eso! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¡Cheleros arriba! ¡Es Armita! ¡Vamos Valverda Pasa! ¡Ahí está Valverda Pasa! ¡Lúcete! ¡Lúcete! ¡Ah! ¡Pero que chévere! ¿Cómo dices que no va? ¡Si va señores! ¡Bravo! ¡Volverda Pasa! ¡Carina de la Cruz! ¡Ya pasa a producciones! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Cuál es los atos! ¡Si sabemos llegar a tu corazón chiquita! ¡Arriba lavado! ¡Ponte para la cerveza! ¡Llevan los cheleros! ¡Llevan los brazos arriba señores! ¡Ponte los cheleros! ¡Ponte los cheleros! ¡Ponte los cheleros! ¡Ponte los cheleros! ¡Salud, salud! ¡Buena cervecita! ¡¿Cómo tomamos el caja por ahí?! ¡Al que canta, al que baila! ¡Si les siga! 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 ¡Si les siga!